Para vos, Tilo Escobar, maestro chamamesero, con estas notas quiero expresarte mi admiración. Te llevo en el corazón mientras voy por los caminos para brindarles a mis paisanos tu estilazo correntino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Que me brindaban esos versos tan ardientes Orochita encantadora, dueña de mi corazón Todo sencillo sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Te conocí una tarde, orochita encantadora Tu mirada seductora, hechizo a mi corazón Yo quisiera que tú sepas, que me enamoré de ti De tus ojos tan hermosos, por la cual siempre soñé Al contemplar tu bello rostro, acariciar tu piel morena Sentí el calor que me brindaban esos besos tan ardientes Orochita encantadora, dueña de mi corazón Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida Orochita encantadora, dueña de mi corazón Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Y a nuestro amor Y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Sos el tibio sol que alumbra a mi vida y a nuestro amor Hacido lo nuestro, nunca te culpis tu deseo amor El tiempo vencido para la dicha en nuestra vida Inútil seguir ya no tiene flor en nuestro rosal Tal vez no sabes cuidar, nuestra ilusión no sucedió Pero el tiempo lo que llevó, no se puede recuperar Contigo fui muy feliz, lo que no sé si tú también No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien Cosas de la vida por un final y por un comienzo Ha sido lo nuestro, nunca te culpé tu deseo El tiempo ha vencido para la dicha en nuestra vida Inútil seguir, ya no tienes flor en nuestro gozar Tal vez no saber cuidar, nuestra ilusión no sucedió Pero el tiempo lo que llevó, no se puede recuperar Contigo fui muy feliz, solo que no sé si tú también No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien No quiero que llegue al fin, pero el destino así es mi bien Tierra chaqueña, tierra querida, hoy yo te canto con gran amor Porque de ti llevo recuerdos, es imbollable en mi corazón Soy tu paisano, por eso canto con alegría y con emoción Porque de ti llevo recuerdos, es imbollable en mi corazón Al Dios piadoso imploro siempre que nunca olvides de ese lugar Porque tus hijos cuando regresan siempre lo mismo quieren hallar A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da Como a mi vida quiero a mi madre, puro a muerte voy a cuidar Soy tu paisano, por eso canto con alegría y con emoción Porque de ti llevo recuerdos, es imbollable en mi corazón Al Dios piadoso imploro siempre que nunca olvides de ese lugar Porque tus hijos cuando regresan siempre lo mismo quieren hallar A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da Como a mi vida quiero a mi madre, puro a muerte voy a cuidar A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da No me afloques Santiago, mi amigo A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da A esa tierra todo adoramos, porque riqueza ella no da